¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Las Delicias de Paticelis. Hoy les voy a compartir cómo preparar esta riquísima y deliciosa receta. En esta ocasión vamos a preparar una carne de puerco en chile colorado para que rellenes tus tamales de esta temporada. Es rápida, fácil y práctica de hacer y sobre todo súper deliciosa. Te va a encantar y a tu familia también. La puedes compartir en toda ocasión y en toda temporada que tú lo desees. En una reunión social, una reunión familiar, un cumpleaños, en lo que tú gustes y mandes. Es tuya y tú la vas a disfrutar. Y vamos a ir paso a paso. Y para preparar esta deliciosa receta estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Y déjame decirte que esta receta de carne de puerco en chile colorado para rellenar tus tamales es una de las recetas que yo hice cuando tenía el canal de la cocina de Paticelis. Hoy en día Las Delicias de Paticelis. Bueno por este lado yo voy a utilizar 5 libras de espinazo de puerco. 3 libras de trocitos de puerco y 3 libras de trompa. Toda esta combinación le da muy buen sabor a nuestro guisado de carne de puerco en chile colorado. Bueno como primer paso hay que poner a cocinar toda nuestra carne porque lleva muy buen tiempo en cocinarla. Yo ya tengo aquí una olla con agua previamente hirviendo. Empieza a poner toda la carne en el orden que tú desees no pasa nada. Y a una vez lista vamos a encender la llama a una temperatura alta a todo lo que da solo en lo que da su primer hervor. Pero antes agregamos una cebolla de tamaño grande y dos cabezas de ajo de tamaño grande. Al ajo únicamente quítale toda la basurita que tiene alrededor y así la agregamos para que no se nos vaya a desbaratar. Y al final agregamos un poco de sal al gusto, la cantidad que tú desees. Yo voy a utilizar una cuchara de esas de las grandes con las que cocinamos. Que no te quede muy llena, que te quede racita. Y listo. Después de esto tapamos nuestra olla y subimos la llama a una temperatura alta a todo lo que da solo en lo que da su primer hervor. Mientras tanto, para preparar nuestro chile colorado, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, por este lado ya tengo el chile california, el chile nuevo méxico, el chile pasilla y el chile guajillo. Y para darle un poco de picor puedes utilizar el chile puya de árbol, o si lo quieres un poco menos picoso, utiliza el chile japonés. Es al gusto la cantidad de cada quien. También vamos a utilizar dos cabezas de ajo de tamaño grande. Y por este lado ya tengo las cantidades separadas de cada uno de los chiles mencionados que vamos a usar. Son 12 piezas de cada uno de los chiles. Nuevo México, California, pasilla y chile guajillo. Únicamente del chile pasilla vamos a usar como unas 4 piezas. Es el único chile de menos cantidad. Bueno, hay que reservar un poco nuestro chile porque para prepararlo hay que esperar hasta que la carne ya esté bien cocinada, porque es el caldo el que vamos a utilizar para ponerlo a cocinar. Vamos a revisarlo después de 4 horas a ver qué tal está. Como ustedes pueden ver, ya la carne está completamente blandita, pero aún la vamos a dejar por una media hora más. Lo único que vamos a sacar de aquí es la trompa, porque no queremos que se nos vaya a deshacer y que se ablande de más. Este es el punto en el que debe de quedar. La ponemos en un recipiente y reservamos. Y listo. Recuerda que vamos a cocinar la carne por 30 minutos más. Tapamos y esperamos. Y ya pasados 30 minutos, vamos a revisar la carne. Como tú puedes ver, ya blandó perfectamente. La vamos a sacar y poner en un refractario y sólo hay que esperar a que enfríe para poderle quitar todos los huesos y limpiarla muy bien y separarla. Y ahora el mismo caldo donde cocinamos la carne es el mismo que vamos a utilizar para cocinar el chile. Como ustedes pueden ver, yo ya lo tengo aquí previamente dentro de la olla. Empezamos a agregar caldo poco a poco hasta que te rebase la altura del chile. Y déjame decirte que siempre que hagamos este guisado de carne de puerco en chile colorado, a la hora de cocinar la carne es bien indispensable poner suficiente agua, porque con este mismo caldo vamos a cocinar el chile así como puedes ver aquí y a la vez tenemos que dejar caldo para amasar. Después de esto y que ya hayas puesto suficiente caldo, vamos a tapar nuestra olla. Subimos la llama a una temperatura alta, todo lo que da, ya que de su primer hervor bajamos a una temperatura entre mediano y bajito. Cocinamos el chile por 20 minutos o el tiempo necesario hasta que ya haya ablandado perfectamente. Y listo. Pasado ese tiempo, como tú puedes ver, ya ablandó perfectamente el chile. Ya es tiempo de empezarlo a licuar, pero antes hay que apagarle la parrilla, dejar que el chile enfríe un poco para poderlo licuar y que no nos vaya a saltar. Mientras tanto, de las dos cabezas de ajo que vamos a utilizar para licuar el chile, yo estoy agregando aquí seis dientes de ajo. Vamos a dividir el chile y el ajo. Y a una vez que haya enfriado un poco, agregamos chile y suficiente caldo para licuar. No hay un tiempo que tomar para licuar el chile, simplemente asegúrate de que todo quede perfectamente licuado. Después de esto hay que condimentar. Recuerda que ya agregamos el ajo y ahora vamos a agregarle una cucharada de cafetera de sal. Es al gusto la cantidad que tú desees, pero igual empieza agregando poco a poco para que no te vaya a quedar salado. Tapamos la licuadora y ahora sí hay que empezar a licuar nuestro chile colorado. Y listo, finalmente hemos terminado de licuar todo nuestro chile colorado. Yo ya lo tengo aquí en un refractario. Y ahora lo siguiente es precalentar un sartén a temperatura bajita. Agrégale una cucharada sopera de aceite de olivo, manteca, lo que tú desees. Y a una vez que el aceite o la manteca que hayas agregado esté semi calientita, empezamos a agregar todo el chile colorado que preparamos. Poco a poco hasta terminar. Recuerda que hay que mantener la llama muy lenta para que el chile no nos vaya a saltar. Vamos a cocinarlo de 15 a 18 minutos solo en lo que se juntan y se concentran todos sus sabores y toma un mejor espesor. Y durante este tiempo hay que estar mezclando ocasionalmente. Mientras tanto vamos a empezar a deshebrar la carne. Y a la vez hay que limpiarla muy bien. Retiramos todos los huesitos y todos los pellejitos o gorditos que tenga de más. Y a la vez hay que ir deshebrando la carne en trozos grandecitos para que no se nos vaya a batir. La puedes ir poniendo aquí en este refractario. Y ya pasados 18 minutos como tú puedes ver, ya el chile colorado espesó perfectamente. Bueno, ahora hay que ir agregando la carne poco a poco hasta terminar. A la vez puedes ir mezclando para que la vayas incorporando y vaya tomando todo su sabor. Mira nomás qué delicia. ¿A poco no se te antoja? Simplemente delicioso. A mí ya se me está haciendo agua la boca. ¿Y a ti? Bueno, ya una vez que hayamos puesto toda la carne aquí en el chile, hay que incorporarla muy bien. Y vamos a cocinar por unos 7 a 10 minutos para que todo vaya tomando su sabor. Y disfrutar de un rico y delicioso chile colorado para rellenar nuestros tamales de la temporada. Ya sea que los hagas en Navidad, en Año Nuevo o cualquier época del año que tú desees. Es para toda ocasión. Bueno, déjame recordarte que no olvides dejar un poco de chile colorado. Puedes tomarlo de aquí mismo. Nada más que no se te vaya la carne. Y también apartar un poco de caldo porque es bien necesario dejarlo para amasar. Para que pintes tu masita bien roja y se te antojen más. ¿Te fijas qué rápido, fácil y práctica de hacer es esta receta? Y no nos cuesta nada de trabajo prepararla. Sobre todo si es para consentir a nuestra familia. Bueno, finalmente hemos terminado de preparar el chile colorado con carne de puerco. Listo para que rellenes tus tamales esta temporada, en Navidad o Año Nuevo, en Thanksgiving, el Día del Pavo o cualquier época del año que tú desees. No puedes dejar de compartir esta rica y deliciosa receta. Comparte con tus amistades, amigos, familia, en tus redes sociales con toda la gente que conozcas. La receta ya la tienes y manos a la obra. A compartir y a consentir a tu familia este fin de semana. El mejor pretexto para quedarse en casa y reunir a la familia. Si la haces, déjame tu comentario en la cajita de mensajes. Y en la cajita de información te dejo la receta completa. Y recuerda que en el transcurso del video te estoy dejando la receta completa. Hasta pronto que tengas un bonito fin de semana o un bonito inicio de semana. Y no dejes de ver el próximo video aquí en tu canal. Las delicias de paticelis. Buen provecho y que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!